¡Suscríbete al canal! Sí, andaba buscando a ver si tienen otro personaje, pero no, ya no encontré. Quiero irse otro día a ver si sacan más o a lo mejor en otro TJ Maxx. Pero por lo pronto encontré esta que era la que más, más quería. Esta muñeca desde que la vi que salió me fascinó, pero nunca la ordené. Y esta, como les digo, es de Barbie Signature Looks. Y bueno, esta es la modelo número 8, que viene siendo la 8, esta es la 7, esta es la 9. Él es otro de los que quiero. Me encanta él, pero no lo he comprado tampoco. Espero un día encontrarlo. Tengo la esperanza de encontrarlo, pero sí, él es otro de los que quiero, quiero, quiero. Pero sí, ella de las muñecas, ella es la que más, más, más quería. Hay otra que también quiero, que es una de morenita. A mí afroamericana de pelo negro, su piel súper oscura. Me encanta esa muñeca también, pero espero un día encontrar esa también. Y bueno, obviamente si encuentro diferentes, sí, sí las quiero coleccionar, pero por lo pronto encontré esta que es la que más, más quería. Así que vamos a abrirla el día de hoy. Y les digo, esta encontré en TJ Maxx por 9.99. Y bueno, vamos a abrirla. Debí haberme traído la otra para, porque les digo, tenían dos. Y estoy así como que súper arrepentida de no haberme traído la otra. Vean, viene con su, dice aquí Barbie Look, viene con su certificado de autenticidad. Dice Barbie Signature Black Label. Viene con su stand. Aquí viene el palito del stand. Y ella es así, vean qué preciosa. Ahí está. Vean sus zapatos, están preciosos. Vean su pie es articulado. Vean sus botas, están preciosas. Y bueno, esta es su falda. Su falda es así plateada, tiene un cierre acá. Viene con este crop top. Su pelo está moldeado, está durísimo. Lo cual está bien, porque así no se me va, no se le va a mover. Porque sí trae el cabello durísimo, durísimo. Lo trae como pegado. Para fotos está bien, aunque bueno, para, está como raro. Se siente muy raro. Pero la verdad no me molesta, porque siento que así no se me va a despeinar. Lo único que tengo que cuidar es que no se me ensucie. Porque cayéndole cabello, cayéndole tierra no voy a poderlo limpiar. Pero vean esa cara. Está preciosa. Me encanta su maquillaje. Estoy viendo que tiene como rarito aquí. Como que no tiene bien pegado esto. Lo cual me molesta un poquito. Pero bueno, me costó 10 dólares. Así que no voy a ponerme muy exigente. Pero sí, si yo realmente hubiera pagado más por ella, sí me hubiera molestado mucho. Porque vean, tiene como mal pegado eso. Ay, pero está preciosa. Por fin la tengo. Y vean, ella es articulada. Tiene articulada acá, tiene articulada acá. So, ella es básicamente como las made to move. Tiene ese tipo de articulaciones en los tobillos, en las rodillas, las muñecas, en los codos, en los brazos, su cabeza. La parte de acá del torso. Y vean, está bien bonita. Oh my gosh, no lo puedo creer que ella la tenga. Déjenme saber si ya la conocían. Déjenme saber, este, cuál es su Barbie looks favorita. Si ya tienen alguna favorita de ellas. Yo, ella definitivamente, ella era la que yo más, más, más quería. Este, me recuerdo una de las fashionistas que salió hace tiempo. Que también la tengo que tienen. Pero ella tiene como, también así como rapado un lado del cabello. Y el otro lado lo tiene largo. Si recuerdan, ella no me acuerdo qué número es. Pero, ella no es articuladamente porque es una fashionista. Pero me recuerda mucho a ella. Este, voy a sacar su, su stand para ponerla. Así que bueno, vamos a sacar eso. Este es un certificado de autenticidad. Este es la base, es normal. Y bueno, trae aquí la pieza esta. Para ponerla así. Y, tiene la base. Y pues ya la podemos acomodar. Y por supuesto que la puse al revés. Ahí, lo puse muy abajo. Ahí está. Ahí está. Y bueno, ya la podemos poner en la, en su base. Y ahí queda. Ay, no la puedo poner. La puse muy abajo. Ahí está. Entonces sí, esta es la Barbie Lux. Creo que está preciosa. Y bueno, ya la puedo poner en display. La voy a poner ahí en mi recámara. Este, pero sí, está bien bonita. Entonces me encanta que viene con su base y todo. La verdad, está preciosa esta muñeca. Me encantó, me encantó. Sencillamente me encantó. Pero bueno, mis hermosos, los quiero. Y hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.